Para mi hermanito que está ahí, parece Y sé que estás buscándome en otra piel Y que olvidaste el valor de ser fiel Que al fin cruzaste el mar, aquel que nos quiso dar Sin darnos jamás la oportunidad De ser fiesta de que la vida es un tren Que por estúpida he vuelto a perder Y que en mi soledad me enfrentaré a la verdad La que odio más y me gusta saber Dime, dime, dime si estoy loca Si es mi castigo verme aquí sola Entre la inmensidad de las olas Te siento tan lejos, el frío es Estoy loca Si es mi castigo verme aquí sola Entre la inmensidad de las olas Te siento tan lejos, el frío es eterno Bajo mis brazos, tan amado y mal Te imagino enamorado e infeliz Pero el amor hoy se ríe de ti Por una sola flor abandonaste un jardín Repleto de amapolas para ti Dime, dime, dime si estoy loca Si no te di lo que hoy te da otra Si te hice daño, solo has sido culpa mía Te quiero y me muero, dime si estoy loca Si es mi castigo verme aquí sola Entre la inmensidad de las olas Si yo te siento tan lejos, el frío es eterno Bajo mi piel, tan amado y mal No, 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 no Y yo te siento tan lejos, el frío es eterno Bajo mi piel, tan amado y mal Entre la inmensidad de las olas Y yo te siento tan lejos, el frío es eterno No, 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 no No, no, no